¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Uy, la tomba, papi. No me mareé, no me mareé. Bueno, por estos días estamos celebrando el descubrimiento de América, ¿sí o no? Y la profe, la profe de historia me dijo, Maswell, ¿qué sabes acerca del tema? Le dije, ay, profe. Mami, vea, experto en la materia. Por ejemplo, yo sé que la reina Isabel, que en paz descanse, alma bendita, le dio oro y plata a Cristóbal para que se fuera a pasear. Mejor dicho, la reina Isabel era la sugar mami de Colón, ¿sí o no? Y con todo eso se compró severos yates, uy, un barco grande llamado la Santa María, eso tenía teatro, bares, piscinas y hasta una plaza de toros. La Santa María. Papi, pero como el Colón no quería parchar solo, pues se arrendó otros dos barcos un poco más económicos, la niña. Y montaron todo un burdel, papi, llamado las chicas de Juan de la Cosa. Y otra embarcación que era la Pinta. Y como su nombre lo indica, venían ceras pintas. Unas ñangas lo mañero de España, papi, uy. Bueno, y cuando ya tenía todo listo, Cristóbal Colón gritó listo y... ¡Ey, perros! ¡Nos vamos pa' donde las indias! Y entonces... Él pensaba que eso quedaba ahí en la curva del pueblo, saliendo, por lo general quedan ahí. Los soldados saben la perimétrica y todo. Pero el man se desvió y paila en altamar. Duraron mucho tiempo, claro. Eso, mejor dicho, a la Santa María se les acabó el buffet y prohibieron los toros. En la embarcación de la niña se les acabó el jabón chiquito y los preservativos. ¡Ay! Y en la Pinta se les acabó la vareta, imagínense. Mejor dicho, estaban que colgaban a Colón de las... de las velas, de las velas. Hasta que alguien gritió, ¡Tierra a la vista! Y se salvó el hijo de Madrid. Cuando llegaron, claro, a las Américas. Eso con trancón y pico y placa llegaron y los indios a verse de las embarcaciones. Pues lo primero que dijeron fue, ¡Déle, mono, déle! ¡Déle, mono! ¡Déle que yo se los cuido, perro! ¡Hágale, hágale! ¡Bien cuidadito! Pero apenas desembarcaron, lo primero que le encantó a Colón fue el loro. El loro Roberto porque hablaba y daba la patica. Claro, pero se deslumbraron con todas esas joyas. Así que Colón sacó un espejo y se los mostró. La indígena más antigua, la más cucha, al verse reflejada dijo, ¡Anaú, Yaratra! O sea, Mericé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Y le dijo, ¡Si te llamas Colón! ¡Ja, ja, ja, ja! Así fue como los españoles sacaron el oro, implantaron su religión y nos pringaron de enfermedades. Y poderle cuidar un dato curioso. Colón murió pensando que todavía estaba donde las indias esas. Ya después fue que un marico... Perdón, que Américo Vespucio nos nombró a América. Y no sé quién fue el que después le renombró como el Deportivo América de Cali, papi. Pero la profesora me dijo, me miró y me dijo, no sabía esa parte de la historia. Y a lo bien pasé raspando. ¿Si ve lo que sirve hablar miércoles? ¡Gracias! ¡Gracias!